¿Queréis saber qué pasa cuando un AirPod va al gimnasio? Pues que pasa de estar así de pequeñito a estar así de mamadísimo. En serio, qué locura es esta. Es un puto AirPod gigante. ¿Qué es esto? Así es, amigos. Yo, como siempre, me encontraba navegando por las profundidades de AliExpress y llegué a este anuncio. Altavoz portátil Bluetooth con lector de tarjetas USB con forma de AirPod. Y cuando vi ese anuncio yo dije, toma mi puto dinero. O sea, tómalo. Yo necesito ese AirPod gigante ya. Y aquí está. Un altavoz Bluetooth que me esperaba que sonase fatal, no lo voy a negar. O sea, yo me lo compré por hacer la gracia. Pero lo he probado y que suena bien. Y por 15 pavos dije, me la juego. Entonces, este altavoz con forma de AirPod gigante funciona mediante Bluetooth. Tiene lector de tarjetas, tiene lector de USB, tiene toma auxiliar, tiene radio FM integrada y tiene botones en el exterior. Y lo mejor de todo es que tiene micrófono. ¿Y qué nos viene en la caja? Pues nos vienen dos cosas. El AirPod gigante, o sea, el altavoz... Es que mirad qué tocho, tío. Ahora lo enseño en detalle, pero es que suena loco. Es que está guapísimo, tío. Y el cable de carga con USB y toma auxiliar. O sea, los dos en uno, cosa que está bastante bien. Os voy a enseñar más de cerca los detalles. Como veis, estas serían las rejillas del altavoz. Por aquí saldría el sonido. Y esto, bueno, los sensores falsos porque está imitando un AirPod. Aquí tendríamos los botones, como veis ahí, play, pause, subir y bajar volumen. Y el mode para cambiarlo en modo auxiliar, modo USB, Bluetooth, etc. Aquí tendríamos el lector de tarjetas, una toma USB y el botón de encendido. Ahí está. Como veis, típico sonido de altavoz Chinorri. Pero que, no sé, a mí me hace mucha gracia. Y ahí un indicador de LED, como ves, está azul, buscando el emparejamiento. Pero se pondrá verde cuando esté cargando o rojo según la carga que tenga. Y para que veáis la diferencia entre un AirPod normal y el gigante. Aquí está mi mano, ahí está el AirPod. Y mirad qué locura. Es que es gigante, tío. Está guapísimo, me parece una pasada. Vamos a probarlo. Hay que conectarlo por Bluetooth, yo ya lo tengo. El altavoz se llama G2. Y ahora voy a probar la música para que veáis cómo se oye. Obviamente no es la realidad. Esto en directo suena bastante mejor que por aquí. Pero bueno, vamos a probarlo. Tenemos que poner una musiquita sin copyright. Que no quiero que me tiren el vídeo. Y ahí está. Para subir el volumen mantenemos pulsado el botón de más. Y para bajarlo. Mantenemos pulsado. Me ha sorprendido porque yo esperaba que sonase en plan como los altavoces estos típicos. Que suena como a lata. Que no tiene prácticamente graves, no tiene bajos. Pero este tiene muy buenos para lo que vale. Para 15 pavos realmente se oye bastante bien. Y es que está chulo, tío. Está fardón. Mira, voy a subirlo otra vez. También podemos volver a empezar la canción. Le damos una vez y volvería al principio. Y podemos darle a la canción siguiente. Le damos dos veces. Y como veis, cambia de canción. O sea, no vas a encontrar a nadie que tenga un AirPod gigante como este. A lo mejor encuentras la pareja y puedes ponértelo los dos en la oreja. Pero ya te digo que esto es bastante exclusivo. Si tú lo tienes, es que vas a ser el más guay. Tienes un AirPod que está mamadísimo. Yo, sinceramente, me lo compré para hacer la gracia. Es que no os lo voy a negar. Me lo compré para hacer la gracia, para enseñarlo y tal. Pero es que me ha sorprendido porque funciona bien. Es que se escucha guay. 15 pavos. Tienes un altavoz que se escucha guay. Te lo pones así en la estantería. Y yo qué sé. Pues está guapo.